¡Suscríbete al canal! ¿A poco no ya te anda a ver a México metiéndole dos golazos a Suecia? ¿A Chucky Lozano y Tecatito Corona destrozando por las bandas a los coreanos? ¿O por ese quinto partido aunque tengamos que pasar por encima de alemanes y brasileños? ¿A poco no ya les anda? Dicho lo anterior, ahora sí banda, vamos a dejar todo en la cancha, ¿ok? Vamos a rifarnos un tutorial para los amantes del fútbol, como a un servidor. Y del gimnasio, como a un servidor. Muchas veces van al gimnasio y no me van a dejar mentir. Luego no saben qué ejercicios hacer, ¿a poco no? Sé que hay días de hacer piernas, sobre todo para los que jugamos fútbol. Días para hacer brazo y hombro, etcétera, etcétera. ¿Pero qué les parecería unos ejercicios encaminados y dedicados únicamente para los amantes del fútbol? Vámonos al gim, ¿no? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Espero les haya gustado banda y también espero que practiquen algunos de estos ejercicios en su gym. Estén atentos a mis redes sociales porque estaré invitando a algunos de ustedes para que me acompañen a ejercitarme al GoFitness. Denle click a la campanita en su YouTube para que les llegue notificación cada que subo video. Y no olviden suscribirse al canal, ¿ok? Vamos por esos 2 millones antes del mundial. Like de Ronaldinho y nos vemos en el siguiente video de Clínica de Fútbol. Bye, bye.